La exposición cotidiana al sol te provoca manchas y no sabes qué hacer con ellas. Cámbiate a la nueva Garnier Expresa Clara, con el poder de limón y un extra de vitamina C. Una crema, tres acciones. Hidrata, te protege del sol y aclara visiblemente en siete días. Comprobado. Nueva Garnier Expresa Clara. De Garnier. Naturalmente.